Nuestro siguiente entrevistado trabajó toda su vida. Ahora tiene 66 años y quiere disfrutar de su pensión, pero un trámite le impide hacerlo. Vamos a escucharlo. En el 2022 yo decidí ya retirarme por la cuestión de que ya mi edad son 66 años. Yo me dedicaba a la ciudad privada. Decidí retirarme porque ya cumplo en edad avanzada para recibir mi pensión. Yo ya cumplí las semanas cotizadas. Nos contó que decidió tramitar su pensión por cesantía, pero el IMSS no se la ha aprobado. Me traen a la pura vuelta y vuelta. Y cada vez que voy me dicen lo mismo y luego el director hasta me avienta los papeles así. Porque se enoja el señor que por un dichoso correo que no ha mandado la clínica a Churubusco 10, a la sesión 10, y luego me dicen que no, que es por una semana. Y las semanas aquí están contempladas que están rebasando toda la semana. A su decir, ya gastó todos sus ahorros y necesita su pensión. Yo tenía unos recursos, ya un ahorro, pero ya se acabó. Entonces ya nomás estoy viviendo de lo que me da el tianguis. Yo trabajé para una pensión más de 25 años y es la fecha que no me la dan. Y tengo un año y cacho ya con este procedimiento. Yo le decido al IMSS que me den mi pensión porque tengo todo probado. Probatorio lo tengo con documentos en la mano. Ya los trabajé exactamente. Saúr nos comentaba que fueron más de 25 años trabajando. Él asegura tener toda la documentación en regla. Por ello nos explica por qué lleva más de un año haciendo este trámite. Necesita información precisa. Saber si sí es viable, si no es viable, por qué y cómo proceder, qué trámites hacer. Por ello solicitamos la atención directa de Zoe Robledo Aburto. Él es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, él ya quiere descansar, disfrutar de esta pensión y como comentaba, los recursos se están acabando.